TANCO 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 Estos son los TANCO Con K de cabrones Cabrones Vamos a callar y a sentir la sensación TANCO 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 En Pakistán todos muertos hijos de putas De esta La gente dice Fuego fuego y los bomberos no llaman Y que mala suerte con los bomberos Porque siempre llegan tarde Porque se me van en reserva Y siempre se queda el coche de bomberos tirado Esa primera subida Sale el cambio de los bomberos Pero tienen que dar la media vuelta porque no tienen que Y hace falta poner la sirena a las 5 de la mañana No hay tráfico No creo que sea normal Los bomberos a vuestro rollo hijo de putas Ahí esta Yo tengo un amigo que era bombero Le gustaba Kurt Cobain y se hizo bombero Yo tengo una amiga que esta que arde Losdanco.com No sabes lo que me pasa a mi mucho Que yo escribo con un boli en un papel Y lo que estas escribiendo Luego no tiene nada que ver con lo que se ha escrito Tony eso se llama dislexia Tengo un amigo dislexico Estos son los tanco Con K de cabrones Cabrones Vamos a callar y a sentir las sensaciones Métete en el podcast Este es el reencuentro Intenta masticar con toda la crema dentro Tengo un amigo 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 Tox Tengo un amigo